les ayuda a los que no están, pues, para adelantarse. Listo. Bueno, entonces, como ya creo que la gran mayoría ya han estado en cursos conmigo, aparte creo que Juliet, el resto, casi todos han estado en cursos conmigo, pues, ¿yo cómo manejo esto del curso? Yo el curso, pues, nos vemos acá a las 9 de la mañana, estos días he tenido un problema con la cámara, no la puedo activar, yo creo que la otra semana ya me vuelven a ver. ¿Qué les iba a decir yo más? Aquí, pues, ustedes pueden ver que yo creé este blog, volvámonos un poquito acá. Yo igual les envío esta información al WhatsApp o al correo, si necesitan que les envío el correo, recuérdenme en envíenme en el WhatsApp, escríbame y yo les envío el correo. Sí, como para actualizar, yo tengo como un listado de personas que por cada curso le voy enviando el correo, entonces me escriben ahí al final el correo y yo les envío eso. Por acá, pues, el curso esta vez va a tener la página de curso inglés Senadía, aquí blogspot.com. No se preocupen por escribir eso, porque igual yo se lo envío, yo les envío esto, y aquí yo voy colocando día por día, voy colocando lo que se va haciendo. Miremos por acá. Entonces, acá yo les voy colocando lo que se va haciendo. Lo del día de hoy va a ser lo siguiente. A ver, por acá le damos leer más, pero igual yo les envío individualmente cada una de estas páginas. Aquí está un ejercicio, una canción que les voy a dejar y alguna gramática y algunas cosas que son de referencia, pues, para el ejercicio que les voy a colocar. Y ahorita les explico lo del ejercicio y eso como tal. Por acá ha entrado también, welcome, Edilberto. Good to have you here. Bienvenido, Edilberto. También bueno tenerlo por acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, por acá no vamos a empezar con esto, eso todavía no, y eso es lo siguiente. A mí me gusta empezar las clases de la siguiente manera. Esto yo creo que algunos ya lo han visto conmigo, de pronto otros no tanto, o de pronto no se acuerdan muy bien de lo que se trata. Por acá también entra Blanca. Welcome. Welcome, Edilberto. Good to have you here. Bueno, entonces, resulta y pasa que en inglés, a mí me gusta hacer esta comparación porque es como la forma más fácil de entenderla. En inglés, supongamos que queremos a dar a entender una idea y esa idea que queremos a dar a entender la vamos a poner como en un recipiente, pues, yo pongo aquí la canasta porque nosotros, pues, conocemos claramente que en una canasta ponemos varias cosas. Entonces, la idea de las oraciones, aquí tenemos sentence, que es una sentencia o una oración, y de cierta manera, cuando decimos una oración, estamos dando una sentencia porque estamos diciendo algo que queremos que la otra persona, pues, haga o que entienda. Entonces, bueno, en inglés, pues, los dos serían, tienen el mismo significado. Ahora, yo coloco esta canastica que está acá porque esa canastica significa que es como el recipiente donde vamos a colocar diferentes cosas que queremos transmitir por medio de nuestra idea. En cursos anteriores, pues, ya miramos esto con más calma, mirábamos uno por uno, ¿cierto? Mirábamos el sujeto y esto. Esta vez yo quiero mirar más cosas que tengan que ver con describir, describir al sujeto, principalmente lo que vamos a trabajar, pero vamos a hacer un repaso aquí de esta clase como de la generalidad de cómo organizar la oración. Entonces, las oraciones básicas en inglés tienen las siguientes partes. Tienen un sujeto, subject, ¿cierto? Tienen un action, una acción que también nosotros conocemos como verbo. ¿Qué se hizo? Ah, se me perdió. Tenemos action, que sería verb, que en este caso es un verbo, que es lo que se hace. Y tenemos un objeto que es la persona o el objeto que recibe la oración. Y aquí podemos tener, en este sujeto, podemos tener profesor, carro, el televisor, mi mamá, el, no sé qué más, por ejemplo, el ascensor. Bueno, para poner unos ejemplos así como muy aleatorios. Y aquí también podría, pues, estar el ascensor, el perro, la casa, mi papá, la papa, bueno, cualquier cosa. Y aquí en la mitad, pues vamos a tener una acción. ¿Cómo sería eso en este caso en español? Miremoslo acá, en español, ¿cómo sería? En español, ahorita miramos esto. Pero acá, en el sujeto, podríamos tener aquí mi, aquí lo puse en inglés, mi, mi computador, por ejemplo. Mi computador. Y aquí le podríamos obtener un objeto y el objeto podría ser mis archivos. ¿Cierto? Aquí le podríamos colocar mi computador tiene mis archivos o procesa mis archivos. ¿Sí? Y así sería, básicamente, el problema en español es que no siempre es así. No siempre empezamos con el sujeto, acción y objeto, sino que en inglés, en español, a veces podemos empezar con el objeto. Por ejemplo, yo podría decir la siguiente frase. Coloquemosla acá para que me entiendan un poquito de cómo sería el orden en español y cómo sería el orden en inglés o cómo es el orden en inglés. Por ejemplo, en español podemos decir ella me gusta a mí. ¿Cierto? Pero en este caso el que hace la acción soy yo, pero en español lo ponemos al final. ¿Sí? Otra forma de reescribir esto podría ser, pero suena un poco raro, pero sería como el orden realmente de sujeto, acción y verbo sería yo. Casi no hablamos así, pero también se podría yo gusto ella. Sí, eso sería como de ella. Eso sería como el orden que realmente tendríamos que tener siempre en inglés. el sujeto, la acción y el objeto. Ahora, por ejemplo, acá pues hay diferentes cosas que podríamos organizarlas y pues cambiaría mucho en español. Vamos a mirar lo siguiente y es que pues en lugar de decir yo pues podríamos decir, bueno, yo o por ejemplo en lugar de decir Francisco podríamos decir Francisco gusta de ella. Sí, nosotros ya no hablamos muy así y de pronto suena un poquito muy anticuado pero es la misma el sujeto, la acción y el verbo, ¿cierto? Y en lugar de Francisco para no volver eso repetitivo podríamos colocarle acá él. Ah, me quedo como en portugués. Allá. Él gusta de ella, ¿sí? Entonces ahí pues estaríamos diciendo o por ejemplo coloquemos algo menos raro que suena un poquito raro. ella la ama a ella, ¿sí? Coloquemoslo así para que sea más sencilla. Pero entonces ya no estamos diciendo Francisco, Carlos, Pedro, María, Juana o algún nombre sino que lo estamos reemplazando por algo que es más general que es lo que usualmente nosotros conocemos como los famosos pronombres. Entonces tenemos yo, usted o tú, en español también tenemos el tú o incluso el vos o el su merced. Bueno, en español tenemos muchas formas para referirnos a usted en inglés solamente hay una. Yo, usted, tú, ella, él, esto que serían los singulares. Yo, usted, ella, él, esto. También tenemos acá nosotros, ustedes, e incluso en español tenemos el vosotros que nosotros ya no lo utilizamos. Por lo menos acá en Colombia o en Latinoamérica no se utiliza. y ellos o ellas. Entonces en lugar de nombrar la persona como tal, ¿qué vamos a hacer? En lugar de nombrar la persona, pues vamos a utilizar un pronombre, en este caso yo, usted, bueno, el que corresponde. Y aquí vamos a tener un objeto. Entonces el objeto vamos a decir que coloquemosle un libro, por ejemplo. Un libro. ¿Listo? Entonces todos tenemos una relación todos tenemos una relación, o en este caso todos los sujetos tienen una relación con ese objeto que para el ejemplo va a ser un libro, podría ser cualquier otra cosa. Y pues aquí vamos a buscar cuál sería el verbo que podríamos tener. Usualmente lo que hace uno con un libro, aunque a veces pues también pasa cosas raras con los libros, a la otra vez mostrar a una señora que tenía los libros para sostener los cuchillos, pero bueno, usualmente lo que se hace es que los libros los utilizamos pues para leerlos. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar el verbo leer. Entonces, aquí tenemos el verbo leer y pues en teoría, en teoría, podríamos colocarlo así y se entendería de cierta manera. De entenderse se entiende, pero va a sonar muy raro. Si digo yo, yo coloco el verbo directamente como en su forma original. Yo leer un libro, tú leer un libro, ella leer un libro y así consecutivamente. Suena como cuando alguien viene aquí a Colombia o a un país de habla hispana y no sabe hablar español o castellano como lo conozcamos y pues va a decirlo así, se entiende, pero suena un poco un poco raro, ¿cierto? Y ahorita les explico por qué las personas en inglés tienden a hacer eso o que hablan inglés tienden a hacer esto. Lo que hacemos realmente es que colocamos acá, yo leo un libro, hay que hacer la famosa conjugación. Tú lees, coloquemos acá, tú lees un libro, ella lee un libro, él lee un libro, esto lee un libro, ustedes se dan cuenta estos tres tienen la misma conjugación. Nosotros leemos un libro, ustedes leen un libro y ellos o ellas leen un libro. y ahí ya nos quedaría completo pues lo que tiene que ver con la conjugación de la oración. Si nos fijamos, ahora sí ya tiene sentido gramatical, aunque antes si lo dejábamos como su forma original se entendía, pero pues suena raro. Y aquí si miramos tenemos una, dos, tres conjugaciones, cuatro conjugaciones y cinco conjugaciones. Aquí también le podríamos colocar una sexta si se utilizara el vosotros, entonces sería vosotros leéis un libro, pero pues aquí en este lado del mundo no lo utilizamos porque suena un poco anticuado. Bueno, y así lo haríamos en español, ¿cierto? Aclarando que en español a veces el objeto va al inicio y el sujeto va al final como el ejemplo que les puse hace rato. Entonces vamos a mirar ahora cómo lo hacemos en inglés. En inglés usualmente no va a ser un ciento por ciento porque siempre van a ser excepciones, pero en un inglés del día al día lo que vamos a hacer es que vamos a tener un sujeto, una acción y un objeto. A esto se le pueden agregar otras cosas entre los que están acá, pero es básicamente esto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar I y pues aquí tenemos los pronombres, aquí tenemos los mismos. I, you, yo, usted, she, ella, he, él, it, esto, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Si ustedes se fijan acá, tenemos que el usted y el ustedes es exactamente lo mismo. Aquí por acá entrando alguien más, bueno, por acá entrando, listo. Entonces, aquí tenemos que eso sería, pues, este usted y ustedes sería el mismo. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de usted o ustedes? Si no se indica que es una, una, si es una conversación entre dos personas, pues sería básicamente usted. Pero si digamos hay varias personas y no se refiere a una persona en particular, pues sería en ese caso ustedes. Sí, entonces ese sería como el manejo que hay que hacer así, pero pues se entiende eso es como en el contexto de lo que se esté hablando. Antes en inglés había algo que se llamaba, ay, no me lo cambié, el though, pero entonces con el tiempo sí había un usted que era pues singular y un usted que era plural, pero pues con el paso de los años pues se cambió y se volvió solamente you, que es el mismo plural y singular. Bueno, entonces, ahora qué vamos a hacer acá. Vamos a colocar el mismo objeto de hace rato, que en este caso sería a book, ¿cierto? Colocamos acá, sí, es lo mismo que teníamos acá en principio, yo leo, bueno, ahorita le colocamos aquí el verbo, un libro, bueno, lo que sea. Listo. Ahora, vamos a mirar la acción y cómo la vamos a manejar acá. Si todos nos acordamos pues de la gramática que conocemos en el castellano, en el español, los verbos terminan, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con un libro? Que termine en ar, pues, comprar, ¿sí? Eso sería una cosa que podríamos hacer con un libro y termina en, aquí voy a hacer eso en mayúsculas para que vean, pero pues, ahí pues como para que se diga más fácil. En español, pues, el verbo comprar, pues, es la acción en general, ¿cierto? También podríamos uno que termine en er. Aquí coloquemos en mayúsculas para que se vea bien. Leer, ¿sí? Entonces, ahí terminaría en er. Uno que termine en ir que tenga que ver con un libro, en, no sé, en futuro. No, vamos a colocar una cosa que nos tiene que ver con un libro. Escribir. Escribir. Es así, está muy bien, gracias Antonia. Escribir. Ese es exactamente el que me faltaba. Entonces, si ven que aquí termina en er, ir. Entonces, eso mismo lo podríamos hacer en inglés, pero el orden es un poquito diferente. Entonces, ese er, er, ir es lo que se conoce como la forma infinitiva, la forma original del verbo. ¿Qué era lo que hacíamos hace rato? ¿Qué era lo que hacíamos hace rato cuando decíamos yo leer y eso que sonaba un poco raro y que había que conjugarlo? Aquí vamos a hacer el mismo ejemplo como tal para empezar. Entonces, vamos a mirar acá. Para decir comprar, pues, el ar lo vamos a reemplazar por la palabra o la preposición tú y le colocamos to buy y eso sería comprar. El tú como tal pues es la terminación ar. Ah, bueno, que ahora queremos decir que es el otro que yo decía leer. To read. Entonces, este tú ahora sería la terminación er y el ir write, to write sería la terminación ir de escribir. Entonces, el tú es la terminación ar, er, ir del verbo. cuando queramos decir que el verbo o la acción como tal está como en su forma original, utilizamos el tú y colocamos to write, to read, to buy, que sería el escribir, el leer o el comprar. Sí, pero estamos hablando de la acción en general. Ahora, hace rato lo que yo les dije read era que pues una forma era pues tenemos el sujeto, la acción y el objeto y yo les colocaba el caso de que colocábamos todo pues leer, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer algo parecido y pues yo les decía que se podría hacer así I to read a book yo leer un libro o she to read a book ella leer un libro pero pues suena un poco raro, ¿cierto? Suena como si fuera como un robot o alguien que pues efectivamente pues entiende la idea general pero no lo está haciendo de la manera correcta. Entonces en inglés es mucho más sencillo que lo que hicimos acá. En inglés, en español teníamos que conjugar cada uno de estos que está acá incluso algunos tienen varias conjugaciones dentro de su mismo espacio. En inglés esto que tiene cinco, seis o siete versiones de conjugación en inglés es mucho más sencillo. En inglés simplemente lo que hacemos es lo siguiente le quitamos el tú a todo ¿cierto? y ya nos quedaría casi todo bien nos quedaría casi todo listo así solamente quitándole el tú ¿cierto? Ya nos quedarían casi todos bien por ejemplo vamos a saltarnos estos de acá a lo que vengo es que la conjugación de los verbos en inglés sea el verbo que sea o la acción que sea simplemente la primera parte es olvidarlos y quitarles el tú ¿sí? en cambio en español tendríamos que quitarle el ar, er, ir y después conjugarlo en inglés simplemente sería quitarle el ar, er, ir que está representado por el tú y ya nos quedaría casi que bien aquí sería yo leo un libro usted lee un libro o tú lees un libro nosotros leemos un libro ustedes leen un libro ellos o ellas leen un libro y ahí ya nos quedaría casi, casi, casi que lo mismo que está acá ahora si ustedes se dan cuenta estos tres en español tienen la misma conjugación sea el verbo que sea ella escribe él escribe esto escribe esto compra ella compra estos tres van a ser iguales en español y pasa algo muy parecido en inglés entonces la cuestión es la siguiente y es muy sencilla tenemos el sujeto tenemos la acción y tenemos el objeto y ya casi tenemos la conjugación completa de todo lo único que tendríamos que hacer es coger y cuando sean terceras personas ¿quiénes son las terceras personas? pues ella él y esto le vamos a agregar una s al final y ya nos queda esto que está acá esto que yo coloqué acá en inglés es exactamente lo mismo que esto que está acá ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que en inglés solamente hay en español tenemos cinco, seis, siete conjugaciones dependiendo de la parte del mundo que esté en inglés solamente es quitarle la terminación ar, er, ir quitarle el tú y al verbo agregarle la s y eso es todo lo que hay que hacer cuando sean pues terceras personas de resto pues es simplemente colocar el verbo tan cual vamos a hacer el otro caso con los otros que estaban ahí por ejemplo comprar entonces to buy ¿sí? sería comprar ¿qué hacemos ahí? le quitamos a todos el tú pues obviamente cuando ya lo hagamos y lo sepamos no le vamos a colocar el tú esto es como por la explicación y aquí ya nos quedaría listo y aquí le vamos a colocar la s yo les contaba acá y ya nos queda listo yo compro ustedes compran ella compra él compra esto compra nosotros compramos ustedes compran y ellos compran y queda perfecto no hay ningún inconveniente miremos el último y el que hablábamos ahorita que nos dijo Antonia y que me salvó la patria to write escribir entonces el mismo caso sea la acción que sea obviamente a eso se le pueden agregar algunas otras cosas pero la base es esto aquí quitamos esto quitamos esto quitamos esto quitamos esto que está acá todo esto y aquí a las terceras personas al ella él o esto le vamos a agregar una s al final y eso sería todo y allá nos queda yo escribo usted escribe ella escribe él escribe esto escribe nosotros escribimos ustedes escriben ellos o ellas escriben y ya tenemos la oración lista preparada bueno y sería muy bueno y sería excelente que eso fuera así pero hay que mirar tres casos más y ya tendríamos la gramática que tal vez en español tendríamos que verla en un libro como de casi 300 páginas porque cada uno cada verbo tiene como su forma en inglés básicamente es agregarle la s ahora hay algunos casos hay tres casos en particular que no y vamos a mirar cuáles son esos tres casos entonces yo por acá les dejé unas reglas son cuatro reglas solamente para las terceras personas y ya vimos la última que es que es agregarle una s esa sería la última regla vamos a mirar las otras tres una por una entonces aquí tenemos el verbo to have to have traduce tener y aquí ¿qué hacemos? el have lo vamos a cambiar por has entonces have se vuelve has vamos a mirar el caso acá entonces aquí tenemos I have a book por ejemplo aquí sería to have a book pero vamos a pasar directamente a lo que es ¿cierto? sería lo mismo para todos los casos pero por una cuestión de pronunciación si colocáramos así halves pues sonaría un poco raro ¿no? yo he visto en inglés como antiguo era algo así pero bueno eso ya cambió entonces si lo dejáramos como este halves que yo me acabo de inventar acá que no existe realmente pues sonaría un poco raro entonces lo que hacemos es pasar el have lo volvemos has y ya queda listo entonces aquí sería yo tengo un libro usted tiene un libro ella tiene un libro él tiene un libro esto tiene un libro nosotros tenemos un libro y bueno y así consecutivamente es solamente en este caso entonces yo tengo se vuelve el have se vuelve se vuelve has ¿sí? ese sería el primer caso ahora vamos a mirar otro caso que podemos tener acá yo sé que pues de pronto algunos lo han escuchado más que otros pero últimamente se volvió muy común que pues como queremos hacer o de pronto queremos comprar un aparato tecnológico pues usualmente un computador o un celular es con lo que más pasa y entonces allá en los señores de YouTube o o en el o en internet o bueno donde miremos dicen voy a hacer un unboxing de pronto lo han escuchado hablar ¿sí? dicen un unboxing es pues el desempacar algo sino que le ponen el nombre unbox es desempacar pero entonces le ponen pero desempacar cuando es como una cosa que viene que uno compró y pues lo saca de la caja pues desempacar de una caja sería básicamente pero que sea como algo que uno compró ¿no? no como que como que uno desempaca el mercado porque el mercado no viene empacado sino vienes en una bolsa y uno lo saca simplemente no lo desempaca entonces el unboxing es el desempacar ahora el verbo como tal sería to unbox que sería desempacar entonces en este caso yo podría decir I unbox a book yo desempaco un libro ¿sí? porque pues eso también lo podríamos hacer viene en una caja lo compramos por por internet y acá pero si yo le colocara acá la S a esto coloquemos aquí amarillo para que me vean mejor es por cuestión de pronunciación si yo simplemente le colocara aquí la S pues sería muy difícil pronunciarlo she unbox a box ¿sí? entonces pues no tendría mucho sentido ¿qué hacemos en ese caso cuando termina en X? les voy a mostrar acá cuando termina en X hay que tener en cuenta las bueno no realmente cuando termina solamente en X cuando termina en S vamos a hacer esto más grande un poquito más pequeño eso cuando termina en S S H C H X Z UO pues se le va a agregar ES el caso de GO pues se vuelve GOES por ejemplo el verbo hacer DO se vuelve el famoso DAS por ejemplo WATCH se vuelve WATCHES WATCHES WATCH es observar y WATCH sería ella observa o él observa ¿sí? entonces ahí sería con ES entonces cuando termine en alguna de estas seis solamente esas pues ¿qué vamos a hacer acá con el verbo? le vamos a agregar ES ¿sí? no solamente S sino ES pues ¿por qué? pues ya es que es una cuestión más de pronunciación listo y ahí ya nos queda perfecto ella desempaca una caja él desempaca una caja y esto desempaca una caja digamos que es un una máquina que lo hace porque pues es una fábrica podría ser algo así listo y ahí tendríamos los dos primeros casos el HAF se vuelve HAS cuando termine en alguna de estas se vuelve le agregamos ES no solamente la S por cuestión de pronunciación y aquí es algo parecido pero la diferencia es que aquí va a terminar en Y y le vamos a agregar ES pero por cuestión de cómo se ve pues sería muy raro si mantuviéramos la Y les voy a mostrar cuál es el ejemplo entonces digamos que ustedes están y estudian entonces estudian un libro ¿sí? entonces aquí le quitamos el tú cuando termine en Y que sea antecedido de una consonante como por ejemplo en este caso tenemos la D ¿qué va a pasar con las terceras personas? entonces aquí podríamos agregarle la ES directamente pero pues si ustedes se dan cuenta se ve un poco raro ¿sí? pero incluso ella me lo corrigió automáticamente entonces si ustedes se dan cuenta se ve un poco raro entonces ¿qué es lo que hay que hacer con esa Y? si termina en Y y antes hay una consonante como try o study le quitamos la Y y le agregamos y latina más la ES entonces aquí ustedes van a ver que pues lo que hay que hacer es simplemente lo siguiente como yo quería listo entonces la Y se quita se le pone y latina y se le agrega ES listo y ahí pues ya nos quedaría bien yo estudio un libro usted estudia un libro ella estudia un libro nosotros estudiamos un libro usted estudia un libro ellos o ellas estudian un libro listo y eso sería casi pues con estas cuatro reglas pues ahí pues tendríamos lo que tiene que ver con cómo conjugar en manera simple en el presente pues una oración entonces yo juego yo corro yo estudio bueno infinidad de verbos que puede haber ahora ustedes se preguntarán profe pero usted hace rato hizo lo siguiente usted colocó aquí comprar cierto y usted lo que hizo fue y terminaba en Y terminaba en Y y usted lo que hizo fue que simplemente acá en este caso le agregó la S ¿cierto? ustedes dirán oiga profe ¿y por qué hizo eso? porque en este caso termina en Y pero antes ahí es una vocal por esa razón le agregué la S básicamente el recuento de esto es esto si es half si es el verbo tener el half lo vamos a volver has para las terceras personas si termina en S S H C H X o Z le vamos a agregar ES como el caso de que yo les colocaba acá de unbox ¿sí? entonces ahí en ese caso cuando termine en alguna de esas seis letras le vamos a agregar ES al verbo y ya nos queda bien y el otro caso es que si termina en Y antecedida y consonante la Y se vuelve y latina y le agregamos ES vamos a mirar acá que era el caso que teníamos ahorita aquí ya nos queda listo para las terceras personas y para el resto como yo les contaba pues lo único que vamos a hacer es agregarle la S entonces por ejemplo en el caso de BY que no cumple ninguna de esas otras como condiciones aquí le vamos a agregar una S y eso sería todo lo que tendríamos que tener en ese caso listo eso sería lo que pues lo que tenía que contarles hoy como parte como teórica o conceptual que van a hacer ustedes aparte ya cuando yo les voy a enviar lo siguiente yo les voy a enviar en el correo al correo o al whatsapp como quieran yo les voy a enviar esta página y esta página que tiene aquí están las reglas de las que hablábamos ahorita cierto estas que están acá aquí hay un ejercicio y ya les digo que es el ejercicio y hay una canción el ejercicio como funciona ustedes le dan click aquí donde dice ejercicio y los va a llevar a esta página que está acá y eso se llama un kahoot un kahoot es una aplicación donde hay unas preguntas ustedes entran y seleccionan cuál es la correcta entonces aquí le colocan el nombre por ejemplo en mi caso yo le coloco Jerónimo Vargas le doy ok y qué va a pasar ahí vamos a mirar aquí con este él nos va a llevar a una paginita como esta que está acá y en cada una de esas partes de esa página ustedes van a ver qué dice por ejemplo todo 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 pues es el verbo hacer y queremos buscar la traducción de ella hace su tarea si ustedes se dan cuenta este hace está marcado como ladeado así como en itálica está como diferente al resto del texto entonces lo que nos interesa acá es mirar pues cuál es la respuesta correcta si ustedes se dan cuenta acá las otras oraciones acá por ejemplo la que está ladeada estas que están ladeadas pues son como tal el verbo el resto todo es igual entonces hay que mirar y hay que seleccionar cuál la que corresponde a haces a ella hace su tarea todo dice ella su tarea pero hay que mirar cuál es la conjugación correcta y simplemente puede señalar rojo azul el naranja o el verde eso sería básicamente eso que hay acá pues aquí por ejemplo otro miremos el preview aquí to watch to watch es ver pegamos cosas como fijamente como la televisión como mirar más que ver entonces aquí realmente sería ver mirar perdón to watch el ve aquí sería mirar la televisión pero bueno vemoslo así por el momento y aquí está pues si ustedes ven acá esto está marcado aquí lo que hay que escoger cuál es la correcta pues de acuerdo a lo que hablamos el día de hoy y ahí hay 10 10 oraciones que hay que que trabajar eso sería la actividad y la canción es una que está por acá ustedes le dan click ahí yo igual les envío el enlace por aparte y en la canción no esta no era la canción no me actualizo ya cambié la canción al final porque esa no me pareció que no estaba como tan fácil de trabajar si es esta o no es esta no no es esta no no es esta realmente no sé por qué no me lo lo actualizo miramos por acá qué pasaría no bueno la canción realmente es esta la que les voy a enviar es otra diferente se llama Sunday Morning el domingo por la mañana que traduciría eso y pues de lo que lo que hay que hacer de aquí al viernes es pues simplemente escucharla entonces ustedes van a escuchar esta canción y el viernes yo les dejo una actividad sobre esta canción que pues es llenar unos espacios ya muchos la han hecho ya conocen de qué se trata entonces bueno eso sería pues lo que tenía que contarles hoy ahora sí pues no sé si habrá alguna pregunta duda inquietud y ya pues terminaríamos entonces pues los escucho a ver si ustedes tienen alguna pregunta por acá si todo quedó claro si hay alguna cuestión que ustedes me quieran decir me quieran comentar me quieran preguntar no sé ustedes ya pues son los que me dicen o si dejamos y ya está todo claro y nos veríamos mañana otra vez a las 9 de la mañana bueno por acá Nidia me pregunta Nidia la escuchamos gracias profe buenos días por ejemplo podemos hacer una lista con algunos de los verbos que uno piensa que se utilizan y de pronto enviárselos para mirar a ver si están bien conjugados o están bien escritos para ver si sí claro que sí sí Nidia sí claro lo pueden hacer me lo envían en correo me lo envían por whatsapp en un archivo de word puede ser o incluso a veces algunos lo hacen más fácil lo hacen en una hoja y me envían en la hoja pues la foto desde que se vea ahí pues lo revisamos y yo les digo cuáles están bien y cuáles no también lo podemos hacer así no hay ningún inconveniente profe ok gracias ¿cómo estás? listo buenos días ¿cómo estás? esta es la clase del nuevo curso es que estoy perdida ¿estaba haciendo un recuerdo del curso anterior? pues lo que vamos a hacer es que ya muchos retomaron el curso de este año pues estaba haciendo un pequeño repaso del anterior pero pues este curso ya ahorita vamos a mirar para la próxima clase ya vamos a mirar algunas cosas con adjetivos comparativos superlativos algunas cosas que no habíamos visto antes pero pues quería empezar como con esta parte ya para pues retomar y seguir con el otro Laura ¿ha estado este año conmigo en clases o no? yo hice el curso anterior ¿pero este año? el que terminó en marzo el que terminó el 26 de marzo más o menos vamos a hacer lo mismo va a ser parecido pero pues yo les voy colocando algunos temas pero sí es más o menos lo mismo pero pues yo le voy adaptando ahí nuevos temas y nuevas cosas pero es más o menos la misma idea Laura ah bueno la pregunta es que si entré bien ah sí hoy está iniciando el nuevo curso sí señora sí 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 hoy iniciamos no a repetirlo hoy no me molesta porque igual uno queda con muchas dudas entonces no me molesta repetirlo perfecto ah bueno Laura ok Laura you are very welcome bienvenida gracias a escucharlo y muchas gracias bueno igualmente Laura no sé si habrá alguna otra pregunta inquietud que tengan y pues ya nos veríamos el día de mañana a las 9 any questions bueno Laura gracias muchas gracias you are very welcome any of you has any questions does any of you have any questions alguno tiene alguna pregunta duda inquietud ok since Juliet no profe por mí quedo claro muchas gracias nos vemos mañana ok Juliet have a good day ok everyone since you don't have or you don't seem to have any questions that would be all all for today I will see you tomorrow at 9am pues como vemos que no hay muchas preguntas entonces eso sería todo por el día de hoy y nos vemos mañana a las 9 de la mañana que tengan un buen día have a good day bye bye see you tomorrow bye 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 teacher bye bye bye